Iniciar una batalla, apoyados en el poder que nos da la constitución y la ley para perseguir a los bandidos, a los corruptos que desde el estado venezolano están articulados a las mafias de venta de gasolina para todo el trasegado y el contrabando de gasolina hacia Colombia. Porque uno pone allá un torniquete el torniquete hay que ponerlo allá y acá y si hay que militarizar, compañeros todos, todas las instancias por donde se hace la gasolina, circula y se vende inmediatamente hagámoslo, compañeros Padrino López con los planes que ya hemos conversado no puede ser tremendo esfuerzo está haciendo el país, nuestro pueblo quien hace el mayor esfuerzo, no es nuestro pueblo quien es el que sufre en San Antonio en La Guajira en Maracaibo y más allá en Trujillo en Mérida en San Cristóbal en Barina quien sufre un funcionario bandido acumulando riqueza hay que expropiarle todas las riquezas a estos bandidos donde los encontremos afortunadamente hay un poder judicial y un ministerio público en Venezuela mire, por la calle del medio aquí ya no hay protegido aquí ya no hay apellido aquí no hay intocables aquí no hay intocables ni de la alcurnia ni de nada pues bastantes ejemplos hay de esto no hay intocables en Venezuela ni los va a haber ni los va a haber verdaderamente yo les digo indigna a profundidad indigna genera una fuerza indignación muy grande porque quien le echa pierna a la vida aquí en las calles en las comunidades es nuestro pueblo que se está batiendo todos los días enfrentando una dificultad aquí y una dificultad allá para que vengan unos bandidos que le damos todo el poder para ejercer una función y terminan trasegando 50 mil barriles de un barquito pues que nos harán allá en el Zulia por eso yo le he dicho al compañero general en jefe y a los generales jefes de las tres zonas donde está colocado el torniquete hay que apretar duro el torniquete no está autorizado aflojar ningún torniquete ni en Paraguachón ni en Río Limón ni en Ureña ni en La Fría ni en San Antonio apretar duro el torniquete cuando digo apretar duro el torniquete es contra los paramilitares máxima inteligencia máxima inteligencia yo tengo un video allí me gustaría que lo vieron de una periodista de una periodista Gracias.